hola amigos bienvenidos al canal estamos aquí de nuevo una semana más una jornada más en la sección de la quiniela una nueva edición y bueno hoy hoy sí hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a un invitado de excepción invitado especial iba a estar hace unas semanas pero por motivos personales familiares se tuvo que ausentar fuerza de causa de fuerza mayor pero hoy sí que lo tenemos aquí con nosotros y te damos la bienvenida adrián hola qué tal buenas tardes hola buenas chicos qué tal vosotros placer estar aquí para hacer la quiniela la verdad que teníamos ganas de que te pasarás por aquí por la sección de la quiniela y bueno y nos alegra mucho verte de vuelta y nada hoy decir que bueno saludar a pau pau qué tal buenas tardes qué tal bueno los equipos de fútbol hacen rotaciones nosotros también hacemos rotaciones y de esas rotaciones hablamos porque bueno mandarle un saludo en particular y en especial a raúl que se ha tenido que no puede estar hoy se ha tenido que ausentar por motivos familiares y bueno darle un saludo y un abrazo virtual al bueno de raúl y nada bueno antes de empezar el vídeo lo que comentamos siempre hoy tenemos una sorpresa hoy tenemos una sorpresa que vamos a avanzar unos segundos antes de que empecemos con la quiniela pero bueno antes que nada recordaros lo de siempre que si os gusta el vídeo que os suscribáis le deis a un like y también bueno que aquí abajo en la cajetilla de descripción tenéis todas nuestras redes sociales que nos podéis seguir en todas y cada una de ellas que tenéis también la página de apuestas rentables que es donde nos basamos bueno en el formato que hacemos nosotros de la quiniela donde ahí también podéis registraros totalmente gratuito y jugar a la quiniela de cualquier juego de loterías apuestas del estado también está la peña y el concurso siete dobles que es como digo en lo que nos pasamos el sistema que nos basamos en la quiniela y hay un tutorial que todo esto para no ser repetitivo lo explica a pau cómo funciona el tema de la peña y cómo funciona el tema del concurso de siete dobles y bueno y como siempre lo que más nos gusta que nos dejéis comentarios nos dejéis comentarios con vuestros pronósticos con vuestras opiniones o con vuestras sugerencias y hoy tenemos la sorpresa que va a pasar pago a continuación a ponernos un pequeño fragmento de que vamos a tener un invitado muy especial vamos a tener una una entrevista muy especial en el canal mañana lunes a las seis de la tarde nos va a visitar pau te doy ya te pongo la alfombra roja no para que nos pongas ese pequeño fragmento y que desvelemos a todos nuestros seguidores de quién se trata entrevista top en el canal de verdad pau sí sí pues ahí estamos viéndola una opción alguna una leyenda del equipo para jugar a otro equipo de españa como habéis podido ya adivinar y bueno yo en particular había creado un vínculo muy grande con mi idea era siempre 10 años cumplir los 10 años y vivir un par de años una experiencia fuera y dejar el fútbol en españa alguna oferta pues ya había rumores como tanto del barça como del madre eso sí que hubo bueno pues ahí estaba el bueno de marco sena que como ha dicho edu mañana a partir de las seis ya estará en nuestro canal de youtube bueno 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 bombazo bombazo en el canal entrevista top con todo un campeón de europa con la selección española leyenda de la roja y leyenda del submarino amarillo exacto además de esta respuesta os invito a que os quedéis a conocer lo que queda de respuesta porque también desver a un equipo que le quiso fichar de los que no ha dicho en este fragmento y también nos cuenta cosas sobre su experiencia la selección española y algún disgusto que se llevó en su trayectoria en el combinado nacional no edu si nos deja el bueno de marcos sena nos deja algún titular que otro en cuanto clave selección española y también en qué equipos pudo fichar y al final pues se decantado por bueno por él por el corazón no por los colores de villarreal y al final decidió quedarse si queréis ver la entrevista al completo y como que ya decimos ha dejado muchos titulares nos la perdáis mañana a las seis en el canal y bueno pao empezamos ya después de esta sorpresa empezamos ya con la quiniela bueno pues empezamos con la primera casilla el real betis que recibe al rayo baicano un betis que estando sexto y dado que el madrid ganó la copa del rey ayer mismo sí que afianza esa posición de europa league ya que el séptimo acudiría a la conference league dada la victoria del madrid ayer y un rayo baicano que está un poco a un punto del séptimo que ocupa el girona con lo cual aún tiene opciones de entrar en europa aunque sea la competición menor como conferencia pero bueno para el rayo yo creo que entrar en conferencia sería un éxito por tanto es un partido que le debe motivar puede ser un partido que a priori esté bastante abierto son dos equipos que juegan bastante bien al fútbol desinhibidos muchos espacios atrás pero bueno yo creo que el betis en casa hará valer su superioridad y aunque tampoco aunque esté llevando una trayectoria bastante irregular en los últimos partidos dos victorias de los últimos cinco y dos derrotas y un empate pero creo que el betis como local debe ganar este partido y por eso marcó un uno no sé cómo lo ves tú adrián yo más o menos lo veo como tú yo también he puesto un uno yo creo que el betis jugando en casa tendrá más motivación el rayo y llevan los últimos cinco partidos tres victorias y dos derrotas con una racha de que gana un partido y pierde el otro y la última jornada obtuvo una victoria así que yo por mí marco no y tú edu qué opinas de este partido bueno pues yo igual que vosotros poco más que añadir unanimidad también creo que ganar al betis juega en casa para mí es un uno porque bueno si quieres y la pelea de intentar al menos meterse en champions o al menos consolidar cien por cien la plaza en europa league debe de ganar un rayo pues que bueno que fueras de casa pierde más no pitos tiene no es tan efectivo como en casa no y bueno aunque tiene opciones de meterse en la conferencia por lo de ayer en la final de copa como que me cuesta ver lo que alcance no esas posiciones por lo tanto para mí es un uno pues apuntado queda y pasamos a la casilla 2 adrián pues en la casilla 2 tenemos un celta valencia vamos a tener puesto número 13 ya valenciano puesto número 17 y aquí mi pronóstico puesto un doble que puesto un x2 pues yo creo que valencia yo creo que va a ir a por todas para asegurarse la permanencia e intentar sacar un punto en el campo de celta y el centro como está ahí en tierra de nadie yo creo que saldrán bastante más relajados y en valencia se juega bastante en esta parte y tú edu que opinas de este celta valencia pues bueno opino lo mismo muy parecido a lo que comenta adrián para mí también es un dos yo directamente voy a poner un dos fijo no voy a utilizar doble de momento en mi quiniela y creo que es un dos porque como ha dicho adrián el celta está en tierra de nadie es un poco irregular no se juega absolutamente nada más allá que de que juega en casa del orgullo de bueno de agradar a su afición pero realmente no tiene ninguna aspiraciones ni por arriba ni por abajo y yo creo que puede que por ahí estén más relajados cuando cuando en cuanto al valencia se juega todo lo contrario se juega la vida se juega muchísimo y tiene que ganar cierto es que tiene alguna baja por sanción entre ellas las de la de cabana y es una baja bastante importante pero por por lo por contra a favor puede ser que recupere a justin kleiber que también es un jugador importante y que bueno que aún ahí puede ser que llegaba un poco justo pero como gracias a la final de copa y que hay una semana por delante es fácil de que de que bueno de que llegue o que se le fuerce o algo debido a esas bajas pero en cualquier caso el valencia se lo juega todo y es el que más se juega en este partido ya que el celta lo tiene tiene los deberes los deberes hechos aunque ya que juega en casa yo creo que el valencia sólo le vale la victoria sí bueno yo estoy de acuerdo con vosotros el valencia se juega más que el celta aunque el celta no está completamente salvado pero tiene que salir de valencia por todas y he querido ser un poco más cauto que edu y he seguido la línea más de adrián y aquí mi apuesta es un x2 el celta también está llevando una trayectoria bastante mala no de los últimos partidos una victoria de los últimos cinco y esperemos que sume otra derrota aquí pero bueno y pasamos a la casilla 3 edu el chile ético de madrid sí bueno pues yo aquí voy a ser rápido para que son dos claro y fijo aunque el elche juega en casa y aunque a pesar de ser descendido de la cara y 0 y se vacía en todos los partidos bueno yo creo que algún punto sumará de aquí final de temporada aunque esté el descendido pero es que la ética madrid está como un tiro está un faller le motiva mucho incluso demasiado la que dar el segundo por delante del del real madrid y sinceramente creo que va a conseguir porque el madrid tiene en mente la liga de campeones y se mete en la final aún más por lo tanto el elche sí que es cierto que tira siempre de casta y de orgullo y ante su afición y no sé al menos darle alguna querrá darle alguna alegría de aquí a final de temporada en el año de su centenario pero el atlético de madrid es un rival complicado por lo tanto yo creo que aquí ganará el atlético de madrid porque va como un tiro y yo también opino lo mismo no me voy a extender más además creo que el atlético de madrid es actualmente el equipo que yo te diría que mejor juego gano y es el mejor equipo del 2023 en europa pues mira ahí tienes ese dato además además el estado de antuan griezmann pues es es formidable y mefis de pai también ha dejado algún destello no desde que fichó por el atleto madrid de calidad y tú adrián qué opinas es lo mismo que vosotros tengo madrid y en una racha increíble fácil y es lo que hicimos otros el morbo de quedar segundo por delante de madrid yo creo que eso les ha motivado durante estas últimas jornadas y que han conseguido y yo creo que el segundo puesto muy bien y bueno adrián dado que este partido es entre tus dos equipos favoritos se podría decir si te cedo el honor de empezar a analizarlo tú pues la casilla número 4 tenemos el del bicatalán el español barcelona bueno aquí claramente es un dos hijo pero barcelona tienen la motivación doble de conseguir rematar la liga y mandar al pozo al solter normal nada más que añadir bueno pues como decía adrián un derbi catalán de lo más bueno entretenido que vamos a presenciar bueno yo para mí es un dos claro también creo que va a ganar el barça querrá sentenciar la liga si no está bueno más que sentenciar ya resolverla lo antes posible cerrarla y qué mejor momento y qué mejor motivación que ante el español su terno rival en casa del español en este derbi y como decía adrián rematar la liga y de paso rematar al español enviándola o dejándolo muy tocado si no enviando la segunda división dejándolo muy tocado en el puesto de descenso si yo te opino como vosotros no me voy a asentar más porque a priori creo que aunque el español está más necesitado que el barça pero creo que el barça va a jugar motivado y no sé si podría ser campeón ya en esta jornada yo creo que si no matemático digo porque ahora no sí sí empate con madrid creo que ya sí que está a 13 puntos y después de este partido quedarían cuatro que son 12 con lo cual en este partido puede ser campeón por tanto yo creo que intentará hacerlo no y pasamos a la casilla 5 real madrid-getafe bueno real madrid que vendrá después de de la alegría de la final de copa y de jugar un partido importantísimo en casa contra el manchester city no que juegan si no me equivoco el martes ya creo que es el martes ya se juegan el martes con lo cual el getafe puede aprovecharse de esa oportunidad pero aún así creo que al madrid es muy superior a la getafe y ganará por tanto yo aquí voy a poner uno no sé cómo lo ves tú a adrián pues yo aquí puesto un doble puesto que x2 que yo creo que el madrid yo creo que ya se va a centrar en las champions y el getafe está en la posición de 18 con bordalás yo creo que va a hacer bordalás va a poner toda la maquinaria posible para intentar ganar el partido a los bordaleta x2 entonces x2 yo creo que empatan o ganar el getafe y tú edu primer bombazo que suelta adrián en su quiniela a ver yo aunque ponga como dice adrián toda la carne en el asador bordalás ya puede poner asadores que me parece a mí que no le da para para ganar en el bernabéu y aunque el madrid no se juegue nada entre comillas ya porque se estaba ya en la mente en copa del rey que ha conseguido y en la champions que está por disputa esa semifinal aunque hagan muchas rotaciones en el bernabéu yo creo que el gran madrid tiene la plantilla infinitamente superior y mejor que el getafe además no juega con ningún tipo de presión se puede llegar a pensar no que por aquello de ser equipos madrileños pues que le pueda hacer un favor no levantar un poco la pierna el madrid pero me cuesta a mí creer que el real madrid pierda en el bernabéu o dejes que habrá un punto en el bernabéu por mucho de que el equipo rival sea también de la comunidad de madrid porque aunque no se juegue nada yo creo que al madrid tampoco le hace gracia que el alético de madrid le pase en la tabla y yo creo que solamente por por orgullo y dignidad querrá quedar segundo lo mejor posible el madrid luego que lo consiga o no pero yo creo que el madrid ya a esta temporada ha hecho ha tenido un tropiezo en casa y yo creo que no querrá darle ningún otro disgusto a su afición por tanto para mí es un 1 fijo perfecto y edu sigue con la casilla 6 sí bueno casilla 6 mallorca cádiz aquí yo sí que veo un partido pues que voy a gastar mi primer doble más complicado de pronosticar bueno para mí en mallorca no se juega nada y el cádiz se juega todo por lo tanto yo creo que el cádiz por lo menos mínimo empatará pero debido a las urgencias a todo lo que se juega yo creo que en mallorca yo creo que el cádiz ganará al mallorca no lo veo al mallorca sin jugarse nada con ninguna motivación no y el cádiz se lo juega todo porque para mí es es un x2 yo creo que el cádiz mínimo mínimo empatará que aunque sea el partido fuera de casa y los viajes siempre son complicados no el tema de avión a las islas pero si el cádiz se juega demasiado yo creo que mínimo un empate sacará y el mallorca no se juega nada sí bueno yo aquí intenta buscar un poquito más la sorpresa a favor del mallorca también voy a jugar a un doble pero es un 1 x creo que el mayor que después de tres partidos sin conseguir la victoria querrá ganar como para jugando como local creo que tiene mejor equipo que el cádiz y creo que si juega con motivación es favorito pero aún así como tú dices edu el cádiz es el que más se juega y por eso también marcó la equis porque no descarto que empate no podría pasar cualquier cosa en este partido y tú adrián yo más o menos supino ocupado que aquí puede pasar de todo aquí el cádiz lleva una racha de los últimos cinco partidos de una victoria y un empate y lo demás rotas y en mallorca después de una racha de tres partidos y con dos derrotas y un empate yo creo que en este partido puede pasar de todo mi pronóstico es le he puesto un doble con los dos apuntados que más que nada también el cádiz por lo que ha dicho que el cádiz se juega bastante por el descenso pero no sé es que puede pasar de todo en este partido bueno pasamos a la casilla 7 valladolid sevilla valladolid también se juega a la vida no está un punto del descenso y el sevilla ya ha huido del descenso está con buena dinámica desde la llegada de mendilívar cuatro victorias cinco de cinco partidos el problema que tendrá mejor el sevilla es que esta semana juega la europa league y eso le puede hacer un poco distraerse pero el sevilla aún tiene opciones de entrar en europa por vía séptima plaza porque está a tres puntos del chirona con lo cual tampoco debe descuidar la liga no y dado que el valladolid ya al valladolid al valladolid ya le ha pasado el defecto pezzolano del nuevo entrenador lleva tres derrotas seguidas yo aquí me voy a jugar con un doble a favor del sevilla va a ser x2 no sé cómo lo ves tú adrián pues se han puesto el mismo resultado de tu x2 puesto aquí un doble porque yo creo que el valladolid no va a ganar lleva una racha de tres partidos seguidos y el sevilla yo lo veo ahora más fuerte para ganar el partido y tú así que pero nada más eso y todo pues yo en esta ocasión discrepo con vosotros yo creo que precisamente por eso porque el valladolid lleva tres jornadas seguidas perdiendo y aunque sí que es cierto que se ha evaporado un poco el el efecto del nuevo entrenador precisamente al jugando todo lo que se juega jugando en casa y después de perder tres partidos seguidos tendrán se juega la vida y tendrá que ganar o al menos puntuar está obligado a hacerlo yo creo que hay que recortar esa dinámica y darle una alegría a su afición un sevilla que tiene mejor equipo y como tú has dicho pao tiene alguna opción matemática meterse en europa pero muy muy complicada como tiene mejor equipo y el valladolid no está bien voy a poner un doble creo que va a ganar valladolid pero ya que sevilla es un gran equipo y que valladolid no está en su mejor momento voy a poner el empate también 1x pero yo creo que valladolid también nos tiene que puntuar y cortar esa racha el sevilla es que lo importante que era era salvar la categoría ya la han salvado y yo creo que incluso la europa league la veo la opción más factible más que en la liga para volver a jugar en europa la temporada que viene ganando la competición fetiche está muy cerca está en semifinales es un caso parecido al real madrid tiene un edilio especial con su competición y precisamente por eso yo creo que si tiene algunos metes en europa real es más por la propia europa league y yo creo que esa europa league y esa distracción de semifinales contra la juventus yo creo que le hará hacer rotaciones estarán más cansados y demás y es una distracción bastante importante como para que el valladolid al menos no saque un empate así que para mí para mí es un 1x vale pues pasamos a la casilla 8 adrián si casi a 8 unos asuna que está en el puesto número 10 y una almería que está en el puesto número 14 los dos llevan bueno la mayoría lleva dos victorias y tres derrotas los partidos y el osasuna lleva igual dos victorias y tres derrotas yo aquí en el pronóstico le he puesto el osasuna que va a ganar bueno le he puesto un doble x yo pienso que ganará se quitará el mal sabor de boca de la final y yo creo que es intentar darle una alegría a su afición y nada más que añadir y tú edu pues yo discrepo nuevamente con en este caso con adrián no sé lo que opinarás tú ahora nos lo dirás pero sí que es cierto que él había hecho la quiniela antes de la final de ayer en la cartuja no yo creía y esperaba que los asuna ganara la copa del rey sí que es cierto que ahora ha cambiado un poco el escenario no y los asuna si quiere estar en europa tiene que quedar séptimo y sí que pues bueno como ha dicho adrián querrá darle una alegría a su afición querrá quemar las naves para meter en europa en la única vía que le queda no en la liga entonces es bastante factible no que gane jugando en casa porque siempre el sada es un campo complicado y yo creo que eso es una aunque llegará un poco cansado no más que nada psicológicamente de esa final porque físicamente tiene una semana para recuperar pero es bastante factible no porque sólo le queda había liga para meterse en europa tiene el mejor equipo de la medida juega en casa pero yo hice la quiniela ayer y voy a seguir con no la voy a tocar para mí es un x2 creo que la medida se juega a la vida y haya puesto un x2 porque bueno yo creo que creía que que pasara lo que pasara en la final de copa si ganaba los asuna ya tenía todo un título europa y si perdía iba a estar bastante tocado pero creo que bueno que ahora arrasarte es un buen gestor de vestuario y como dieron la talla bastante bien que perdieron con la cabeza alta tampoco los vi excesivamente tocados no para para los asuna es dentro del mal es un éxito no haber conseguido y ser su campeón de copa y hay que recordar de que va de que va a jugar la supercopa de españa en arabia la temporada que viene por lo tanto que es más que exitosa la temporada de los asuna y querrá rematar con europa en liga y tiene mejor equipo que la almería pero es que la almería se juega la vida yo voy a seguir con el resultado x2 y si tuviera que apostar a un resultado fijo creo que será un empate pero yo creo que la almería no le queda otra que al menos puntuar bueno pues yo aquí es vuelvo a estar un poquito más de acuerdo con adrián yo también he marcado el 1x cierto es de que la almería se juega la vida pero también es el segundo peor visitante después del elche está llevando buena trayectoria como local pero fuera de casa le cuesta mucho puntuar y los asuna bueno pues la tiene una opción de entrar a europa vía liga está a tres puntos del girona y creo que intentará agotarla cierto que ahora tiene que cambiar el chip no porque de pensar en copa tiene que pensar sólo en liga pero bueno yo marco el 1x y creo que los asuna además una forma de homenajear a la gente que se desplazó a sevilla es brindarles el triunfo en el sadar por tanto 1x y pasamos a la casilla 9 edu bueno real sociedad girona un partidazo no porque el girona la verdad es que está haciendo unas grandes machadas en las últimas jornadas incluso está soñando con el gran europa muy buen estado de forma de muchos de sus jugadores entre ellos el taxi castellanos y bueno yo creo que la girona le puede plantar cada vez y darle un susto pero bueno en la región juega en casa en el real de arena de la noeta es bastante fiable tiene mejor plantilla y bueno se juega en la liga de campeones por lo tanto yo creo que el favorito de la real sociedad no por mejor equipo porque está cerca de entrar en champions etcétera pero el girona debido a su buen estado de forma y que porque no sueña en entrar en europa pues porque no igual le da un susto no veo tan claro la victoria 100% de la real sociedad por lo tanto por eso aunque es favorita de la real sociedad me cubre las espaldas con un posible empate al menos de girona 1x si yo también creo que es favorita la real sociedad la real sociedad que prácticamente salvo catombe estará en la champions la próxima temporada porque le lleva siete puntos de ventaja al quinto a falta de 15 con lo cual ganando dos partidos prácticamente ya sería matemático y un girona que tiene que defender su séptima plaza no les será difícil porque aún quedan cinco partidos y este partido es previsible que tropiece y bueno yo veo un poco superior a la sociedad los dos equipos están muy bien el girona lleva tres victorias seguidas y la real sociedad lleva de los últimos cuatro partidos tres victorias un empate con lo cual son dos equipos en estado de gracia yo aquí marco un 1 me la juego a un resultado único pero bueno como dice edu aquí el girona sin ya la presión de luchar por el descenso ya con la con las ganas de luchar por el euro por entrar en europa puede jugar yo que se me ha liberado y puede a la sorpresa porque no y tú adrián pues más o menos estoy como vosotros lo que pasa es que si el villarreal el perdón la real sociedad yo lo veo más favorito y bueno como 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 y si perdón he puesto en la casilla puesto en uno que gana la real social y aparte yo creo que la real sociedad yo creo que si en esta jornada madrid pierde y en la real sociedad gana yo creo que va a ir a tope para alcanzar no sé yo no voy a quedar tercero y pasamos a la casilla 10 albacete a la vez bueno un derbi alfabético no porque son los dos equipos que comienza por al de la liga bueno el alabés es un equipo que está luchando por el ascenso directo aunque bueno está como el resto de los equipos que están ahí arriba están teniendo una trayectoria bastante irregular con lo cual ha hecho que se comprima un poquito la clasificación y el albacete que ahora mismo está ganando en ibiza porque no podría casi alcanzarles al término de la liga porque en caso de ganar ese partido se quedaría un punto de la liga sólo yo aquí me la juega un doble porque es un partido suficientemente igualado creo yo para jugar solo un doble pero bueno me ha apostado más por el equipo local y va a ser un 1x a favor de albacete no sé cómo lo ves tú adrián yo he puesto un doble también propuesto un 12 yo creo que los dos equipos tienen ahí la posibilidad de ganar y la diferencia de puntos son sólo 6 bueno ahora 4 ahora 4 con la victoria del albacete contra el ibiza ahora es de 4 pues eso yo he puesto un 1-2 pero cualquiera de los dos equipos puede y tú edu pues bueno yo también voy a utilizar un doble en mi caso voy a poner un 1x un 1x bueno yo creo que que el albacete está en buen estado no como ha dicho pavo en estos momentos en el descanso va ganándole 0-2 al ibiza bueno 0-3 acaba de marcar ahora fuster la actualidad mejor acaba de empezar la segunda parte y marca el tercero al albacete sí bueno una victoria parece bastante clara no de albacete 0-3 en ibiza no un ibiza ya en segunda división desahuciado y una victoria que le que le servirá al albacete para quedarse a a 4 o 5 puntos del acerso directo teniendo en cuenta de que la semana que viene se juega el albacete juega recibe al alabés y que quedan duelos directos como en la última jornada un alabés un las palmas alabés perdón pues puede pasar cualquier cosa no porque en las últimas jornadas estamos viendo que que ninguna de los ninguno de los cinco primeros cinco o seis primeros parece que quiera ganar o que quiera ascender así que puede pasar cualquier cosa yo no descarto nada al albacete lo veo en un buen momento ya sabéis mis colores pero bueno vive vive en un buen momento juega en casa es un buen local me cuesta verlo perder pero al albés es un equipo que también se está jugando mucho y quedará por defender su plaza y por qué no su posibilidad de ascender directamente y creo que al albés puede puntuar en el Carlos Belmonte pero sí que me cuesta más verlo verlo ganar porque el albacete está en un buen momento juega en casa como local lo veo un poco un poco complicado que el albés consiga los tres puntos yo creo que incluso el albacete es favorito pero puede empatar el albés para mí es un 1x y veremos veremos porque el albacete lo que decía se pone a cuatro puntos de ascenso directo recibe la semana que viene y quedarán duelos entre rivales directos como es en las palmas a la vez de la última jornada y luego esa dinámica que están teniendo muchos equipos como levante como las palmas como eibar que parece que no quieren subir que no ganan sus partidos que los empatan o pierden pues bueno puede haber mucho baile en posiciones por lo tanto no digo más a ver qué pasa y para mí es un 1x bueno pues pasamos a la casilla 11 adrián zaragoza cartagena pues pues mira el zaragoza lo tenemos en el puesto número 13 y el cartagena en el puesto número 7 yo aquí voy a gastar un doble yo aquí he puesto un x2 veo más posibilidades de ganar que ganar cartagena porque parte se metería en los puestos de los players de ascenso y así se engancha con los otros equipos en cambio el zaragoza lo veo en tierra de nadie y no creo que que vaya a salir con tanta intensidad como el cartagena y tú edu pues yo también creo que es favorito de cartagena pero bueno zaragoza es capaz de lo mejor de lo peor es un equipo rompequinielas es un equipo irregular pero que en casa sí que bueno pues vende cara su derrota creo que es favorito de cartagena por todo aquello que se juega no porque bueno porque tiene esa lucha con el albacete no apasionante no por quién se mete en esa sexta plaza mínimo de playoff y con la victoria de albacete hoy en ibiza esta noche también querrá ganar cartagena pues como digo está ese duelo no y esta siguiente jornada y lo previsible es que ganen en esta que estamos en vigor los dos pues en esta que estamos analizando pues seguirá siendo una ducha pues a ver si alguno de los dos falla para poder recortar a uno o sentenciar el otro por lo tanto yo creo que el cartagena es favorito y tendrá que tiene que ganar y esperar que falle el albacete por lo tanto porque además si fallan ellos y el albacete no falla ya lo tendrá muy 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 jodido por lo tanto para mí es un x2 perfecto sí yo coincido con vosotros yo también he pensado en el x2 cartagena y aún tiene que jugar el partido de hoy domingo que estamos grabando la quiniana domingo y en caso de no punto de no ganar ya se le jugaría contra el burgos exacto un burgos que tampoco es que se juegue mucho porque ya sí que está muy lejos de del playoff pero bueno necesita ganar hoy por eso necesita ganar hoy lo previsible es que gane un burgos que no se juega nada y más sabiendo que el albacete viene a ganar a ibiza si pierde yo creo que hoy ganarán los dos y la semana 15 pues como yo he dicho tendrán que esperar a que falle el albacete sí yo también x2 como vosotros y pasamos a la casilla 12 edu Racing e ibar bueno pues yo aquí creo que ganará el eibar para mí son dos claro Racing bueno yo tiene ya tiene los deberes hechos y el eibar se juega que mejor motivación que ser que hasta de la primera división incluso ser campeón por lo tanto para mí ganará igual apuntado queda sí yo también estoy de acuerdo contigo el eibar es muy superior y el racing prácticamente ya está salvado Aún no del todo pero ya casi y tú como lo veis adrián Pues yo lo veo con vosotros creo que el eibar va a ganar fácil más que nada por cómo está el racing y el eibar intentar asegurar ese primer puesto Bueno pues pasamos a la casilla 13 el levante contra el ibiza el levante que pinchó de forma estrepitosa se podría decir en el día de ayer contra el tenerife un tenerife que ya no se jugaba casi nada porque tiene el playoff bastante lejos ahora mismo nueve puntos del albacete estaría y un levante que parece que se empeña no querer igual que el resto de sus de sus contrincantes que están ahí arriba de querer subir de forma directa está desaprovechando muchas oportunidades sólo una victoria de los últimos cinco partidos de hecho de los cinco que se están disputando el ascenso directo en eibar granada a la vez levante y las palmas todos han ganado una victoria los últimos cinco partidos menos el eibar que no ha ganado ninguna victoria con lo cual es están haciendo números para bajar casi los cinco de arriba pero bueno después de esta parrafada creo que ley el levante ganará la ibiza porque la ibiza ya está desahuciado y como no gana el levante ya es para matarlos diría no sé cómo lo ves tú adrián además amadeo salvo vuelva a valencia no sé si no lo vacionarán en el sitio de valencia el millón no creo que venga no tú decías adrián perdón nada por nada lo mismo que es levante ganar fácilmente y porque él y guisa ya que va a hacer por mí y es lo que tú has dicho los cinco de arriba solamente ganan un partido las últimas cinco jornadas y tienen que romper todos esa gacha y más fácil no lo tiene el levante me hace gracia tu estadística pao que nombras a los cinco primeros siempre te olvidas del sexto que casualmente es el albacete es que el sexto está un poco descolgado por eso no lo he nombrado hasta el día hasta el día de ayer estaba descolgado veremos veremos bueno pues yo opino igual que vosotros con animidad creo que el levante ganará a pesar de de su derrota estrepitosa en el bife de la que te avisé que podía suceder contra el tenerife de que venía de tenerife de ganar su partido de dos jornadas seguidas en casa te avisé no me hiciste caso pao el levante no está en su mejor momento pero bueno yo creo que al ibiza sí que le dará para ganarle y yo creo que ganará porque si no es lo que dices tú sería para matarlos cierto es que el levante yo vengo diciendo lo que le ha perjudicado han sido las lesiones que ha tenido y la verdad es que ha desaprovechado ocasiones claras para estar en los primeros puestos pero yo creo que las lesiones le han marcado pero a pesar de las lesiones y de la derrota en tenerife el ibiza es que está fatal desahuciado total creo que con la de hoy de Albacete creo que va a ser su cuarto o quinta derrota consecutiva y bueno el ibiza que ya creo que viene de de paseo o sea está haciendo la liga larga y después de que el Albacete lo vacune yo creo que que tocará la vacuna granota así que ganará el levante bueno pues pasamos a la casilla 14 el partido con más morbo de la junto al español barça ¿no? de esta quiniela Adrián sí porque tenemos el derbi asturiano tenemos aquí el el Sporting de Gijón contra el Real Oviedo aquí yo he gastado un doble porque en un derbi siempre puede pasar de todo aunque el Real Oviedo esté por delante del Sporting y y tiene una racha de cuatro victorias seguidas y un empate en cambio el Sporting lleva los últimos cinco partidos dos derrotas un empate y dos victorias yo he puesto un 1-2 pero bueno a ver lo que he dicho yo puede pasar de todo pues yo creo que el Real Oviedo tendrá ese morbo de matar los apuestos de descenso y yo creo que puede ganar más el Oviedo pero bueno como es un derbi yo aquí he gastado un doble y he puesto un 1-2 ¿y tú Edu? pues yo también he puesto un doble pero yo en este caso he puesto un x2 creo que el Oviedo está en Fire lástima que no dure la temporada más para ellos está muy bien Sentin Rich ha estado de forma espectacular la motivación de un derbi cierto es que juegan fuera pero el Sporting es que está está bastante mal y aunque es un derbi como ha dicho Adriana que puede pasar de todo yo normalmente creo que los derbis tienen bastante porcentaje de que acaben en empate pero yo creo que el Oviedo está muy bien y el Sporting pues está bastante mal de hecho voy a perder contra el Villarreal B parecía salvado y se puede meter en algún apuro quizás es lo veo complicado creo que baje el Sporting pero quizás se va a meter se ha metido en un pequeño lío ¿no? con esa derrota y también será un aliciente para por lo menos puntuar ¿no? y debido a el aliciente de por lo menos puntuar para no complicarse más la vida y que juega en casa le doy la posibilidad del empate pero me cuesta ver ganar el Sporting al Oviedo para mí es favorito el Oviedo pero me guardo las espaldas y creo que el Sporting siendo un derbi y siendo la que no se quiera complicar más empatará aunque lo veo complicado que baje ¿no? porque no sé tendría que ganar perder todo prácticamente ganar el Oviedo el el Málaga el Villarreal no sé lo veo complicado sí pues mira yo aquí para e ir a un poco a la contra he marcado un doble también pero un 1x creo que se juega un poco más el Sporting que el Oviedo porque aunque esté casi salvado el Sporting aún necesita algún puntito ¿no? el Málaga creo que está jugando ahora va empatando y en caso de ganar se pondría 5 puntos aún son muchos puntos ¿no? porque creo que faltan 3 jornadas pero bueno creo que si gana este partido ya el Sporting ya dice adiós definitivamente al peligro y y creo que por eso intentará ganar pero bueno es un derbi puede pasar cualquier cosa el Oviedo está mejor y aquí si hubieras tenido triple casi lo hubieras utilizado en este por tanto es una lotería y pasamos al al pleno al 15 Edu Sí, el pleno al 15 Villarreal Etic Club bueno duelo disputado ¿no? por competiciones europeas yo creo que el Villarreal querrá después de su empate en Mestalla querrá resalcirse y ganar su partido en la cerámica contra el Etic Club reencontrarse con la victoria darle esa victoria a su afición y el Etic Club que también está luchando por Europa pero que bueno yo creo que ha dado un pequeño bajón en las últimas considerables las últimas jornadas ¿no? parecía que después de la eliminación de Copa cuando Sosuna le había venido incluso bien se había enganchado pero luego he visto un pequeño bajón muchos altibajos el Etic Club y bueno yo creo que ganará el Villarreal y como hay que marcar el resultado exacto he puesto un 2 a 1 creo que será partido reñido pero creo que el Villarreal se lo llevará por aquello de jugar en casa querrá reencontrarse una victoria después del empate en Mestalla como he dicho y también una cosa a tener muy en cuenta es que ha recuperado a Gerard Moreno que el que el catalán pues siempre es un un plus en ataque sí yo también veo un partido así un poco bastante disputado con goles para los dos equipos pero me he inclinado más por un empate y creo que puede ser un empate a dos por eso ahí va mi pronóstico empatado me tiro a la piscina un poco pero bueno y tú Adrián pues yo he puesto yo he puesto el mismo resultado creo que va a ganar el Villarreal 2-1 yo creo que el Villarreal bueno habrá goles en ese partido seguro y el Villarreal a ver ya los puestos de Europa ya lo tiene muy difícil pero bueno intentará el Athletic digo ¿no? en los puestos de Europa de Champions dices ¿no? Villarreal de Champions perdón y el Atlético de Madrid de Bilbao no creo que vaya a entrenar a final en un así que mi pronóstico es un 2-1 estaría orgulloso de ti Raúl Adrián pronosticar la victoria de de su equipo favorito de su Villarreal te la contento bueno pues yo 2-1 Adrián 2-1 y Pau el que ha arriesgado más con ese 2-2 pues hemos llegado al final ¿no? y bueno y recordad ya que la última casilla de peor al 15 ha sido la del Villarreal que como hemos anunciado que al principio del vídeo mañana nos va a visitar en el canal Marcos Sena el ex jugador del Villarreal leyenda del submarino amarillo y campeón de la Eurocopa con con España la España de de Luis Aragonés bueno pues chicos muchas gracias por estar aquí nuevamente dando el callo en la quiniela un fuerte abrazo a los dos gracias Adrián a ti sobre todo por visitarnos hoy como colaboración especial sustituyendo a al bueno de Raúl y nada que paséis una feliz semana suerte en vuestras quinielas y nada nos vemos en venideros episodios ¿no? muy bien sí a ver podemos descansar un poquito ¿no? después de tanta intersemanal exacto por lo menos entre semana descansaremos y bueno vosotros si queréis no descanséis podéis continuar enviándonos comentarios a nuestros vídeos ¿no? sobre todo a los vídeos de la quiniela y si queréis también a la entrevista de Marcos Sena pues la verdad es que también nos hará mucha ilusión que la veáis y que también interactuéis hablando de nosotros o de o del principal protagonista ¿no? que es Marcos Sena pues bueno chicos un abrazo que vaya bien y nos vemos la próxima semana hasta luego hasta luego chicos y y y y y y y